¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a este es su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio. Muchísimas gracias a las personas que pasan y miran los videos. Muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirle un pico de almuerzo fácil, económico y bien rápido podemos prepararlo. Tengo acá arroz. Tengo un aproximado de dos tazas y media de arroz. Tengo agua para añadirle agua hirviendo. Cada uno va a preparar el arroz dependiendo la cantidad de agua que se acostumbran a añadirle. Ya que como sabemos cada arroz es diferente. Yo tengo acá hirviendo unas tres tazas. Tres tazas y cuarto de agua. Este arroz voy a hacerlo blanco. Para acompañarlo tengo huevos. Tengo seis huevos. Le voy a añadir una cebolla y un pimiento. Un diente de ajo opcional masacado con un poquito de orégano para los huevos. Para servirlo tengo tomate y pepino. Vamos a usar aceite cantidad de cebolla. Acá ya tengo aceite que van a añadir al gusto al igual que la hay. Ya el arroz está lavado yo voy a añadirlo. Voy a sofreer un poquito el arroz acá hasta que el agua se evapore. Y luego voy a añadir el agua. Mientras el arroz se cocina yo voy a estar preparando los huevos. Lavando y picando el tomate y el pepino. Así yo voy a continuar moviendo el arroz hasta que evapore toda el agua. Luego que miro que cambia de color y evapora toda el agua. Voy a añadir el agua. Como miran tengo el agua hirviendo. Esto nos ayuda para que el arroz no quede más suelto. Y así sigo moviendo hasta que velo que ya no tienen nada de agua. Y luego que veo que está así seco que no tiene nada de agua y no está pegado en el fondo. Añado el agua que está hirviendo o está caliente. Como le había dicho el agua van a añadir dependiendo del tipo de arroz que usan. Ya conocen el arroz que usan. Ya saben la cantidad de agua que lleva. Algunos arroces llevan más o menos agua. Y también depende la textura del arroz como les gusta. Lo estuve tapando así un poquito destapado para que no se derrame. Y luego que está seco vamos a desprender del fondo, de los lados. Y vamos a dejar que se cocine por unos 20 minutos. Aquí si desean pueden añadir un poquito más de aceite. En mi caso yo lo voy a estar dejando así. Ya he pasado esos 20 minutos. Así es como se mire el arroz. Ya suertecito y cocido. Ahora yo voy a dejar tapado acá. Mientras termino de preparar los huevos. Los huevos son muy rápidos para prepararlos. Así que estuve adelantando el arroz. Acá yo voy a cortar los huevos. Que es lo único que me falta por cortar. Vamos a añadirlo así de uno en uno. Para asegurarnos que están todos en buenas condiciones. Ya tengo a la cebolla y el ají picado, el ajo machacado. Y el pepino y el tomate. Yo voy a añadir aceite. Que van a añadir la cantidad de su gusto. Y luego voy a sofreír la cebolla y el pimiento o ají verde. Las verduras pueden añadir verduras de su gusto. Para hacer estos ricos huevos con arroz blanco. Así yo voy a sofreír un poco hasta que se cocine un poquito la cebolla y el ají. Los pedacitos van a cortarlos de acuerdo a su gusto. Acá algunos pedacitos grandes. Yo voy cortándolos un poquito más pequeños. Añadí el ajo con el poquito de orégano. Es opcional si quieren añadir el ajo con un poquito de orégano. Ya el ajo tiene sal. Si desean añadir un poco más de sal ya es al gusto. El ajo con el orégano es opcional si quieren añadirlo. Y cada uno prepara el ajo como acostumbra hacerlo. Luego que ya la cebolla está un poquito cocida. Ya tengo los huevos batidos. Ahora lo voy a añadir. Y voy a mover para que vaya cocinándose un poquito más rápido los huevos. Voy moviéndolo así. Acá en este punto también pueden añadirle. Así desean pimienta. En este caso yo no añadí pimienta. Así voy a seguir moviendo para tratar que todo el huevo se cocine casi al mismo tiempo. Así. Y luego voy a servir este rico almuerzo. Fácil y económico. Como miran ya los huevos están cocidos. Ahora yo voy a servir este rico almuerzo. Acá está el arroz. Acá voy a servir este almuerzo. Arroz. Que lo estuve poniendo acá en una soperita. Una fuentecita. Un envase. Para darle una forma. Los huevos ya revueltos con la cebolla. Y el ají o pimiento. Y luego voy a añadir tomate y el pepino. Y así es como quedó este rico almuerzo económico y bien fácil. Espero y les guste este rico almuerzo económico. Que puedan hacerlo. Compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!